Todo este operativo fue a raíz de varias denuncias ciudadanas. Recibimos varios reportes ya desde varias semanas de personas armadas. No en ese lugar, es importante precisarlo, no en esa casa de seguridad. La casa de seguridad se ubica después de labores que llevamos a cabo de investigación y de recabación de información, así como diversas entrevistas. Durante estas acciones de investigación se identificó la ubicación de un inmueble que hoy sabemos era utilizado como casa de seguridad en la colonia San Andrés Totoltepec. En donde se desplegó el personal de inteligencia con el objetivo de verificar qué es lo que ocurría en ese domicilio. Al circular sobre la carretera Libre México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 21 los oficiales son agredidos con disparos de arma de fuego provenientes de ese domicilio. Donde ellos al ver en riesgo su vida repelieron la agresión y solicitaron el apoyo de otros equipos de trabajo. Se desplegó personal de operación policial de toda la zona sur, los equipos de fuerza de tarea, así como tres cóndores de aquí de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que se reportan los cuatro compañeros heridos, uno de ellos de gravedad, repito. Y el resultado de estas acciones son 14 personas detenidas. Se aseguraron 10 armas largas, entre ellas un fusil tipo Barrett calibre 50, una ametralladora de alto poder 7.62x51, 12 granadas calibre 40 milímetros, más de 70 cargadores, muchos, bastantes cartuchos útiles, chalecos antibalas, así como droga y tres armas cortas. En el inmueble en el que se ocultaban los detenidos y con las medidas de precaución necesarias, fueron liberadas cuatro personas que posiblemente, bueno, más bien, que estaban privadas de su libertad. Una de ellas llevaba 20 días en cautiverio y las otras tres habían sido retenidas esta mañana, quienes fueron auxiliadas por elementos de esta Secretaría y se encuentran todos en buen estado de salud. Estas personas en las primeras entrevistas, ya hoy sabemos, dicen que no son originarios de la Ciudad de México. Algunos de ellos son, vamos a verificar cuántos, pero algunos de ellos son del Estado de Sinaloa.